En este año, en este año, vamos a sacarle el sabor a la noche y vamos a sacarle la alegría, se viviendo, recordando los grandes éxitos Tú ya conoces a mí, está paroficiado, con mucho sabor, de Cumbia Y se eres junto, junto, de Cumbia de Colombia ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!